¡Suscríbete al canal! Bueno, ellos dos les hemos hecho una armadura y los hemos empaquetado, se van para abajo. Ten cuidado, no salguéis por ahí. Sí, somos los Iron Man. Los Iron Man, los dos para abajo. Se van a salvar a la pobre muchacha del árbol. ¡Sálvame, sálvame! ¡Salvame, por favor! Y yo voy a sacar más cosas de esto para comer. ¿Quieres comer? No, te voy a hacer esto respecto de ninguno. No hay nada. Te deberíamos hacer que esto quedase todo limpio. A ver si sale más, no me da pena. ¿Dónde está? Vale, sí, debo esta razón, hazlo. ¿Y desde aquí se ve cuando aparecen? ¿Y qué os parece si hacemos... Nada, olvidarlo. No me hagas caso. Vale. ¿Vamos a por su orden, que están ahí o qué? Vale. ¿No quieres que lo limpeas, eh? Sí, sí, sí. Si has hecho muy bien, ahora me refería a lo que queda arriba ahora. Espera, espera, que saltar no llego, espera, espera, a ver. Ve poniendo madera en el suelo. Ya. Y con eso... Ya. Eso es más, porque si no... Debe hacer que un agujero quita, que te dé a pegar. Eh, aquí tengo el casco de oro, eh. Ah, muy bien. Ah, la corona, quiero... Pues la subís ahora, ¿vale? No, que yo soy el rey, eh, no sé. Mira, ya, ya hay allí gente, incluso un gatito, eso que te gustan. Pero no la lleves que se rompe y te da menos energía por ello. Lleva la otra, que es más barata, y sale mejor. La Iron Helmet. Hombre, si soy Iron Man, tengo que llevarlo. Iron Helmet, claro. Tiene sentido. Bueno, no tendré miedo. Entran, que entran. Pues vos lleves. Suben ellos. Yo no... Pero por qué, cuantos. A ver que le voy a dar el premio. Ah, ¿que va a dar el premio? Premio a cero del año. ¿El que? Que ifales pesa alta. fuera, fuera, fuera oh, ya está ¿ya? sí ¿te ando algo? uy, me dispara algo tú no hagas caso tú si no no hagas caso, te ignora tú no le das pregunta nos interesaría hacer un Energy Condenser y un Energy Collector quizás sería demasiado fácil eh, hombre, se trata de usarlo, ¿no? pues entonces yo creo que sí, ¿eh? ¿tú crees que sí? pues por lo menos los MK1 deberíamos hacerlos el MK1 sí, sí pero no sé dónde está todo ahora ¿qué es que hay de puta forma que haya más grande? que ahí es que aparecen pocos ¿cuatro de la mañana? hacerla más grande, hacerla todo lo grande que queráis yo os doy, vamos libertad absoluta sí, incluso si me apuráis espera dispara ese vaya, que empieza que yo me voy a poner le dao yo, eh, le dao yo ya, si lo sé, que se paró justo cuando le tiró ¿cómo es? tomo, 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 ya está muertos tú dijimos si aparece algo, porque yo voy haciendo obras y como me tiré a alguien no, 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 mientras hacéis obras, quitaros la armadura, por favor no, no, tú sigue, tú sigue, tú sigue, así yo te cubro, no te preocupes, yo te cubro ya, 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 ya hemos muerto, todos muertos yo te quiero que vejiga y tengo más piedra, pues, en verdad hace falta no es que no es peligroso hoy no tengo ganas de subir. ¡Guten, sobe tú! ¡La madre que te parió! Toma, 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 toma. Yo que estoy haciendo algo interesante, me vas a hacer cortar piedra. O sea, cortar madera, la madre que te... Sí. Gracias por los efectos especiales, así no las te voy a poner yo luego. Ah, bueno. Estos son mejores, hombre. Es que si tú, yo no sé por qué narices está bajado del árbol, o sea, está bajado sin cortarlo, leche. Se trata de que el... ¡Que me caiga más! ¡Ah! ¡Pero no lo hagas grande, huevón! ¡Ey! Yo creo que así ya vale, ¿no? No, pero aún me quedan. Es que tampoco puede ser demasiado grande porque entonces luego... No llegan. Claro, no se enteran. No se enteran. Un flechazo más, un flechazo menos... Yo creo que... ¡Ah, que esté me dado! Ya está. Me he quedado una piedra, ¿qué hago? O cuando te la va luego mañana. Sí, sí. O mañana. Claro que sí. ¡Que me caigo! Vamos a ver, creo que... Eguten. He visto la muerte a los ojos. Pues no la veas. A la muerte ni nada. ¿Ya están viendo todos? ¡Qué estupendo ya están estos esperándonos! ¡Qué obedientes! Sí. Mira, y hay doscientos tíos ahí. A ver, este se hace con carbón vegetal... A ver, carbón vegetal. Carbón vegetal tenemos, no tenemos carbón vegetal. Podemos tener un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Que se van a caer. ¡Que no se caigan! ¡Que masacre! Muérete, muérete. Ya está. ¡Uy, cállate de a ti! ¿He visto pasar algo? Yo me lo quedo todo. Sí, sí, quédate. Ah, queda uno, queda uno. Qué mal. Fuera, fuera, fuera. Yo creo que se ha aparecido después, ¿eh? ¿Cómo está tan lejos? Sí. Ya te la has cargado. Una cosa. ¿No sería mejor hacerme una espada de hierro? Sí. La piedra es un poco antigua, ¿no? Sí, pero a ver quién sube ahora. Yo la puedo mandar por fax. ¿Por qué? Por fax. Yo os la tiro por el agua, os la tiro por el agua y ya llegará. Me la mandas por correos y me llegará un día en una carta. Algún día llegará. Van un poco lentas en las cartas, o sea. Bueno, tienes prisa. Bueno, no mucho. Pues está. Pues está. Hay cuatro vamos. Eh, qué nivel sois de experiencia. Yo cero, no tengo experiencia alguna. Vale. Yo creo que soy el que más. Estás aquí pillando de los bichos. No. 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 Nivel 8. A medias. ¿Qué voy a hacer yo? A coger esto y a transmutar cosas. Para los que no lo sepáis, el carbón normal a través de carbón vegetal se consigue tal que así. Y ahora ya lo tenemos. Oñi, ¿cómo sacó a este tío aquí? A través de la ventana. Fuera. No. Vamos a ponerla una. Ahí queda uno. A ver, ahora necesito este medio, vale. ¿Por qué me lo colocais? No me lo cambiéis, no me lo cambiéis. Fitursini, no me lo cambiéis. Sí, ya está. 1 y aquí está necesito necesito y cuyo santo se esperan o bien clientes de todos el carbón vegetal el hecho por qué no se ha hecho el carbón vegetal joder mira cuando un cerdo de estos me tire una espada de oro me la quedo yo duró mucho por favor es una basura ya pero creo que hace mucho daño es mejor convertirlas es mejor convertirlas si eso también a ver es carbón vegetal con todo esto soy nivel 10 a casi 11 pues ahora después luego en capos encantado no se está bien no podría intentar el todo el carbón ese que acabas de coger gracias pues yo me alimento exclusivamente de carne podrida por ciento te vas a dejar el paladar como yo diría que el hielo del hielo el trato muy espero que se preparó la espada el carbón un diamante el justo se ha movido todos bien jope cuantos un regimiento mejor pero pero para nosotros no se cuelan más menos tiempo en la esperanza de brecha por el coche cuantos bien soy nivel 11 en casi 12 estoy a punto de subir botes necesitaron madera o no sí 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 se ha cortado se ha cortado no hay un día hay que recalcó creo que madera va a haber que seguir cortando por los siglos de los siglos o no yo estoy construyendo o sea haciendo cosas tenemos poco oro no pero que hemos estado matando si se espera lo dejo lo dejo que tengo más pepitas esto 9 tampoco se me hagan una idea dime mira he hecho una puerta y ahora las puertas no se las rompan y traviesan bueno me parece que los del infierno no hacen eso no creo que no joder este no lo puedo cortar bien que no puedes porque no es que me caigo no te caigas haces caca me he caído joder ayúdame ayúdame o algo no ya voy a mostrarlo si está muerto pero dónde estabas yo voy a poner dentro pero claro hasta que he podido subir a pedir a la flecha y esa puerta para que vale bien bien pero 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 a ver que estoy sabiendo que estoy liando por de abajo no me hacía ni un pelo ya no sé cuando quieras pero como la granja de cerdos a bien esta puerta es que no entiendo de mucho esta línea yo creo que no te puedo recorrer un poco de tropiezas lo único es lo único hago otro lingote es lo único hago otro lingote de piedra luminosa pero ahora mismo cómo se hace estaría bien tener una espada de hierro ya que apagó el trabajo sucio oye que también ha decidido o leyes que te crees su nombre de arco de hierro que piden mucho que sí que sí que sí que sí o si no del diamante mejor no te pago 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 está todo grabado efectivamente podéis verlo y votar el vídeo jajaja y poned en los comentarios que voten es un tramposo 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 el llanero solitario a ver ya no sé que iba a hacer ah sí ya recuerdo bueno que te queda para la siguiente misión no lo sé porque no sé que hay que entregar pues ya te he dicho una lo más una quarry a ver salirse para afuera todos salir por el portal que os tiro la cosa la la espada para abajo vale vale de diamante tírame comida adiós que hace gato no en la costa de indio tengo que creo que o no me estoy quemando por la pago no no te muero no no es una buena gente no 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 se que no se puede como que no mira así que aquí en mi orden con el medio aquí talamente lo pudo no habrá talado en la misma cosa tengo tengo carne de sobra tengo 18 de me da toda la pereza avisarme cuando estéis fuera para tirarnos la mierda esa sí sí esperad que la mierda ya se va hasta luego mierda eso que has hecho que si es una mierda se me cuelan por arriba no 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 corre ven ven corre ven ya no joder que has hecho allí fuera que se cuelan dos tíos lo vas a coger todo lo que les estoy tirando a ellos no lo diré si es que ya lo he tirado espero que jope están entrando todos claro es que se han salto por arriba con la puerta esa que has hecho la puerta no la puerta no a ver a ver a ver a ver a ver algo pasó que empezó a saltar ya antes no saltaban vale pues la dejo abierta y ya está no en serio pero antes iba la puerta maxi tux te has ahogado si he caído bien te has caído pero bien si si desde luego no hace falta que lo jures sé que hay una forma de conseguir la glowstone pero ahora mismo no caigo en cual es en el nether no no porque el nether no no en el nether hay una forma de conseguirla normal y corriente osea normal juntando polvos de algunas cosas ahora con morris rey jope se cueló me muero me recuerdo el resto de polvo de tino polvo de oro o algo así no ha sido posible polvo de tino polvo de oro o algo así en fin el caso es que como todavía no tenemos un macerador que nos haga polvo pues y se puede tener como alguien se puede tener si hubo puesto claro hay que usar todos los modos y apañarte con los modos no no lo dejan las normas no 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 es que yo no tampoco la tengo no 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 claro no 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 qué es esto espera espera no sé qué es vale sí sólo hay una la mía suficiente había pedido sólo una así y Odin está con el arco ah pues yo con la espada no 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 yo chico la espada tengo huevo con el arco vale ahora te tiro otra ah pero yo ya no estoy como que no estás estoy en el nether pues salir alguno por fuera pero si acabo de volver da igual sabes otra vez que tengo que tirar otra espada vale va muy bien vamos a ver venga 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 allá va la espada cogerla al vuelo se va a caer vamos a arreglar eso vamos a hacer algo para eh 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 debuten una cosa sabes que la espada ha caído justo al lado de la lava da igual eso no es problema mientras que no caiga dentro y si se ha quemado que pasa si se ha quemado pues hay que tener más leche por la siguiente vez pues decírselo vale bueno y en ti ya tengo las torres se va a hacer largo el solicitarlo todo eso es que estoy pensando que podamos hacer una plataforma por alrededor para subirlo cuando necesitemos ha visto como le mató al gorro al cerdo ovuladores le di con la flecha le doy al fuego que me tira y me lo cargo se devuelvo y lo mato pero con la espada también se hace que ahora se va a cortar el medio de hacerlo con él no 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 que que no me digas joder pero por qué morir menos mal que va a acabar la espada pongo barraba a ver dónde caigo no porque si te has caído hacia el fondo no tiene sentido si ya está he vuelto ya está tomando no me despañé hierro no ya no es una trivada en su parte anterior ya bueno como que te has caído yo tengo un sitio seguro aquí allá abajo desde luego que no hay nada cortame este árbol fitos vende para acá que si no aparecen ayer un grupo de patrón que ha perdido la madura y todo me caído si que me subió la riva es más peligrosa yo tengo madura yo también tenía yo ya periódico ahora el tener ya no no es como hay que vivir el presente ya ya está sí pues subo yo o subo esto yo subo siempre estoy arriba por eso venga vale tú eres el de abajo siempre venga vale ya 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 pero como te ha matado mejor es que digo ahí es más difícil o algo ah no pasa nada hombre no eh lo que sí que me sabe mal es la experta pero que no te cruces no te cruces coño que te has cruzado bien por qué os matáis unos a los otros el anciano puede vaya tela yo se dejaba abajo de compañeros y resulta que se estáis dando de palos bueno ahí está las espadas donde ah vale si solo humano vale mejor gastaré esto la espada diga la experiencia que se cojo yo porque tú lo que tenías la has perdido puten habría que hacer un poco la plataforma esta un poco más grande porque hay veces que se cae la madera se cae no por ciento sí pues voy 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 gracias jajaja 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 tres lingotes y ascojo no no se sabe dicho pero la cual recuesta no sé si lo traece o catorce diamantes ah, bueno, no pasa nada también cuesta oro eh ya, ya, ya sé que también cuesta oro, pero es lo que me preocupa solo diamantes eh pero los diamantes bueno los diamantes cuestan oro también claro, todo cuesta oro yo digo los diamantes porque lo más caro y el oro que el oro para el oro con un un estatus de 64 horas de madera sacó pero que no sé en el centro está cortado como suministro esta tiene tronco abajo no conmigo más de todos que sí que nada en el medio para el medio del que no hay un mundo maravillón perro de ayuda yo estoy seguro detrás de mí y de mi puerto esto esto un poco los tiradores ya me da cuenta si esto me da cuenta las sí 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 tanto en la ventana el público y hasta otro límite esto es para a la ventana necesito diamantes si puede hacer que el diamante si me dio este dato una una cosa esas que dan una lágrima de mierda de su la luna de gas, ¿y para qué quieres eso? Porque seguro queda mucho MC 4.000 Pues a ver si me lo consigo cargar allí dentro Eh, si le cogeis con una caña de pescar Joder Eh, le cogeis, vaya Se ha ido ¿Pero lo cogemos y qué hacemos con el amaestrado? No, 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 no Le amaestráis, o sea, no Entonces, ¿qué haces? ¿Lo coges y qué? Lo coges y lo mantienes quieto, coño Mientras uno lo mantiene quieto, el otro le zurra Y así las cosas caen donde queréis que caigan ¿Me entendéis ya? No Sí, sí, sí Cuando quieres pagar, lo enganchas tú Voy, ahora de aquí a un par de días De Minecraft, ¿no? No, no, no Ah, reales Sí Ah, vale, bueno Entonces no es tanto Cojo de la experiencia, que te dura poco a ti Bueno, ya Mira, ha dado ahí algo, y ahí Ah, no, que se me flechas Bien Mierda que me va a matar el bicharaco este feo Ah, flecha gratis Toma Ah, mira, he hecho algo Para que no A ver Ah, tiene sentido eso Sí, tiene ese sentido Sí, mira, sí Vale, estoy a lo Venga, 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 venga capa, venga capa gatito Venga Ven, paca Que es esto Yo no haga así, ya vale, fitus Adiós Venga, venga, venga Venga, venga 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 Ven ca Ven tuc primero si espera con con las calles es sólo tengo dos no tengo usan aquí ya está seguro marcha me caí su me gustó sobre los dos a la vez que al final nos empujamos que voten siempre empujado en el campo ojalá bueno que aquí ya estamos de moto son bichos de estos y no ha divertido los primeros cintios y luego ya luego ya no por matarme otro cien más es una cosa que usted nos puedes pasar a un stack de madera o algo si tenéis tanto por qué aquí irían bien algunas vallas y claro por el lado por fuera si yo te lo tiro la tiran una caña de que estas no yo no tengo de piedra cuando tenía una de hierro pero cuántas queréis de estas no de madera o sea de piedras o sea de espadas joder de espadas y no pedido odin para ti no se te va a quedar sin espadas de piedra no tengo dos una gastada y la otra no vale pues armando otras seis y madera, armando madera sí, algún está con algo pues sal, sal pa' fuera y algo de comida algo de comida, por favor ahora mando la comida pero se manda antes un montón de comida así que está en el fondo así que hay que estar en el fondo así que hay que estar en el fondo pues algún tipo se le ha quedado, eh algún tipo se le ha quedado, eh algún tipo se le ha quedado la comida que no hay que más un cuenco eh, no, pero una pregunta de dónde se acogió una espada de oro encantada encantada por de un bicho de estos con agudizados allí va pa' bajo todo así pues te lo habrá atropeado algún cerdo simpático eh, una cosa, la la guarda, no, vale cuatro mil, lo sea sí, 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 guarda, guárdala cuatro mil, cinco mil bueno, me voy a, eh no hay nada más eh, si se ha llegado la comida ya no sí pues entonces no hay nada más ¿qué me ha dicho Guten? ¿qué te he dicho? no me acuerdo, te he dicho ¿lo he hecho ofendor ya de un...? no sé, no me acuerdo bueno, ya lo he terminado, pero... ¿qué quieres? que siga aumentando los árboles o... hay que seguir cortando, si quieres ahora si te aburres corto yo no, si yo... aburrimiento no es, es el... el simple mero esto del... me saco de la palabra de hacer lo grandes y cortarlos ojo yo los hago grandes y tú los cortas tú los haces grandes si yo los corto como tú veas yo, 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 yo... por aquí no puedo hacer lo grande, eh eh, sí, lo único es que no te puedes poner encima y hay algunas veces que quedarle bastante veces ahí va nos vemos que han vuelto con una fecha no llegan ojo que no llega a mí, a mí me hubo un fecha de metido ahí en el caso llegan pero no se dan cuenta que eres tú eres un francotirador, hombre eh, pues si no se han dado cuenta damelo, damelo, fitus voy haciéndolo yo, estoy detrás pues vale, muy bien todos muertos, ves, hay un súper estupendo sí, sí ah, voy a hacer algo con la madera, tengo un poco ¿quieres comida? si, por favor, por favor, por favor vale, ahora ahora te lo doy, espero, no me caigo si, ven vale, mejor por haber hecho eso y arriba, ahora no crecen pues me te digo que el problema es ese, yo creo yo me alimento de carne podrida, o sea que yo no he sido a mí me sabe mal ¿qué? ah, tengo cinco más en el cofre, bien bien ahora otro lingo te de oro bien a ver cuántos llevo, vamos a ir cinco fitus toma eh, te ha caído al lado un poco de polvo de hueso intenta hacer grande el primero, a ver si te deja el primero, no, justo el del otro lado o bueno, ese, cualquiera, grande uno nada el primero no, a ver del medio nada, del medio tampoco y el tercero tampoco joder mierda mambo yo muerto ¿qué pasó? venga, cuen su padre que me empujó un cerdo eh, como antes yo a ver si se cruza la puerta me cago en tu mi armadura otra vez no tenía que dar nada intenta hacerlo grande si, eh, ya se, ah, danos armaduras de piel, esas tan baratas, hombre pero para eso hay que tener algo para hacerlo pues ya, ahora ya se pues tampoco, no eh, ya pero es que no lo tenemos la cosa es tenerlo aprendido claro y como se ha aprendido el diamante me pregunté yo teniéndolo ah, con los cuatro de oro claro joder, que mierda mi espada de hierro es que yo también ya, y mi armadura de hierro ah, y yo también jajaja y mi experiencia jajaja jajaja ah, ahí a... dice, ah, ya indiano bueno, pero ¿cuándo es el... la quarry? eh, para ahora, después no ¿qué ha pasado? otra vez abajo pero... creo que ya vamos a pasar de... mira, bajo por las cosas y ya dejamos de matar bichos porque es un... no, vale, para anda cuando intento hacer barrabac me sale error agujero en el suelo claro eh, Fitur me puede matar por favor mátame mátame ah, no, no, estoy amada vale gracias juicio quería y no he llegado jajaja estaría bien, eh me está bien ahí de hecho me he tirado simplemente por matarlo vale jajaja ¿qué estáis haciendo? arriba estamos jajaja estáis consiguiendo mucho, ¿no? jajaja jajaja ¿pero qué es esto? esto es un generador de madera infinito autopropulsado por Odin y por... o sea, por Fitur y por mí sí, sí, sí ya he perdido ... que ya he perdido. ¡sí, sí, sí, sí! Es una lluvia, ¿eh? este, este, este no crece joder claro, se ve con todas las cosas que hay ve, dándole que yo voy haciendo grande los otros solamente una caja de cambio, ultraship cogete otro hacha y las cosas que se van quedando por arriba vételas cargando también ¿Cuál cojo? ¿Cómo al cual? Ah, antes estaba lleno, vale, vale. Ahora son los que dan pocos. Espera, voy a hacer unas fotos más. Bueno. Ahora ya se llena. Me voy a preparar estas dos. Ya tengo las cosas del infierno. Ya he vuelto. Qué rápido soy, eh. Todas. Todas. Todas, 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 todas. Me he acosado a morir, pero ya lo tengo. A mí también. No quiero morir otra vez. No. A ver, ¿dónde te dejó las cosas? En el baúl, en el principal. En el baúl de los recuerdos. Eh, una cosa. Esto me gusta mucho. ¿Qué es esto? Paso por el principal. ¿Alguien tiene cañas de azúcar? No, nadie. O, joven. ¿Dónde está? La verdad es que no lo sé. Eso es algo que todavía no tengo entendido. Eh, ¿dónde está por principal? Están las cosas importantes. Es el primero. Este de aquí. Este. Ese es importante lo que hay ahí. Es lo más importante que te da. Y el oro y todo lo demás. ¿Dónde está el hierro y todas esas cosas? Está todo metido en la tabla de transmutación. Bueno, antes, ya he visto el baúl de las acharno. Ah, a ver. Fíctor, vete dándole a andar. Ah, no, no, no puedo. Así. Sí, sí, queda bien. Sí. Pero, está ahí una gastada que no le gusta. Ah, bueno, la hora dejo sin querer ahí. Bueno, ¿y la cuadra para cuándo? Que se acaba el tiempo del capítulo. Eh, la cuadra no nos da tiempo a hacer la hora. ¿Cómo que no? ¿Contra la piedra contra la madera que tienes aquí? No, 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 pero te estoy diciendo que son trece diamantes. Trece diamantes son más de ochenta mil de energía. Vamos a ver, vamos a ver si nos centramos. Ochenta mil. Pero hay que romperlo de arriba. Alguien que se suba para arriba. Bueno, yo, eh, pero qué. ¿Pero por qué te metes en los árboles? No sé. Gutiérrez. Que ya tenemos para los tres diamantes. Yo diría que no. Son treinta y nueve stack de 64 de madera. Y ya hay aquí treinta y nueve más la corona de oro y su madre micicleta. Ya tenemos. Vale, pues empezas haciendo los diamantes. Pero ¿cómo lo meto aquí en el... en el energy condenser este? Consigue el... los... A ver, no hace falta que os metáis entre los árboles, narices, si cuando se hace grande sale todo, que me parece que os gusta recibir daño. Pues si yo lo recibo, lo único que recibe es el tránsito, ¿sí? Ya, bueno. Es que me hace gracia esto, llueve, hombre. ¿Cómo cae? ¿Cómo cae, por favor? Es así, da gusto. Sí, sí, sí. Da un gusto esto. No, 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 no. No creo mío lo que estáis haciendo. Tú solo mira para acá y vas a ver que hay madera todo el rato. Si te a gusto que si a... no sé. Pues anda, eh... Tú bien esto de... diría... ¿Puede cuánto madera? ¿Cuánto madera? Bueno, voy a dejar un poco en el cofre que creo que no me cabrá mucho. opción no hay nada más de nada en el cofre en el que esté hoy y convirtiendo el diamante todo a todo a la que estamos acá antes de ser el día que un programa de lo que va a quedar un poquito está se convierte en todo pero te vamos 5 no bueno cuantos más y mejor hombre sí 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 y ocho con un punto un punto un punto un punto un punto esto está muy bien bueno te voy diciendo lo que nos hace falta es que vete para el margen por un poco de la cuarta clara joder con toda la madera un minuto del coco que no más creo que creo que creo que el caso de un capítulo dedicaremos ya el con esto que vamos a acabar el capítulo y lo de entregar lo vamos a dejar por el siguiente venga vale porque con esto se hacen más de 13 diamantes claro se lo dicho yo pues venga corta y vamos a la siguiente pues nada chicos hasta aquí el capítulo de hoy nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós hasta luego hasta luego